Todos estamos acostumbrados a recurrir, Miguel, a frases comunes que resumen conceptos no tan comunes. Esas frases condensan nuestra opinión sobre aquellos hechos o personas a las cuales identificamos en pocas palabras y a las que, sabemos, le habrá de caber el sallo. Dado su uso continuo, es oportuno analizarlas en su origen y saber exactamente qué queremos decir. Adelante. Es un juego que no nos costará jugar, Miguel. No son expresiones filosóficas, pero encierran verdades incontrastables con el peso del sentido común y popular. Por ejemplo, cuando hablamos de la avaricia, viendo cómo vuelan bolsones o se abren cajas, lo sintetizamos diciendo, uy, quieren la chancha y los veinte. Este enunciado es muy nuestro y nació a fines del siglo pasado. Fue popularizado por un zainete de la época que así lo tituló. Denota a la persona codiciosa que, no conforme con lo conseguido, se empeña en obtener mayores ventajas de cualquier forma. Es pretender no solo la chancha, sino también los veinte chanchitos. Con el tiempo, Miguel, se le agregó lo tecnológico a este dicho y quedó la chancha, los veinte y la máquina de hacer chorizos. Muestra el afán desaforado de quedarse con todo y con algo más de ser posible. Quedarse con las cosas que son de todos, las del Estado, para que quede en mal estado. Otra expresión es sembrar cizaña. Se refiere a crear rivalidad, rencor, dolor, desconfianza. La cizaña es una planta que puede crecer junto al centeno, al trigo y a otras gramíneas y contiene una sustancia muy tóxica que, al pasar a la harina, causa la muerte de quienes comen el pan. Se utiliza para sembrarla en el campo del otro sembrador. Con intenciones y propósitos muy perversos. Para dañarle su trabajo, para dañarle su cosecha. Hoy el sentido corriente de sembrar cizaña es el de poner a uno contra otros. Vocación enfermiza que se padecen tantos sembradores de la discordia. El otro refrán a que quiero referirme es lo que abunda no daña. Frase muy discutible. Propone que mientras más abunde algo, mucho mejor. Pero esta postura no es muy conveniente si la aplicamos en otras situaciones. Por ejemplo, no sería mejor que siga lloviendo cuando estamos inundados. O que haya más enfermos cuando estamos padeciendo una epidemia. Y no es mejor que abunden delincuentes, porque ya todos están pasando por los tribunales. Otra clase de frase es, no tiene escrúpulos. Si se efectúa un sondeo entre la gente, la definición más probable de escrúpulos sería eso que nos hace sentir culpables y que se encuentra en la moral o en la conciencia de cada individuo y que, razonándolo, no les permite continuar. No está mal, pues el término representa esa intención. Pero, ¿qué es el escrúpulo, Andrín? El escrúpulo, del latín escrúpulus, definido como escrupus, es una piedrecilla que se mete en el zapato. Provoca dolor y dudas acerca de continuar sin saber si esto es bueno o malo. Sin saber si es correcto o no, verdadero o falso. Si sabiendo lo incorrecto se continúa allí, allí aparece la falta de piedrecillas, la falta de escrúpulos. Por tal motivo, si al momento de hacer algo que está mal a la vista de la mayoría es que es ilegal, que es perjudicial para la sociedad, y no obstante se continúa sin el menor sentimiento de culpa o arrepentimiento, decimos, obró así porque no tiene escrúpulos. Y finalmente llegamos a este dicho que casi es condenatorio. A ver. A cada chancho le llega su San Martín. Desde tiempos lejanos, en ciertas partes del viejo continente, especialmente en Francia y España, cada 11 de noviembre se festeja el día de San Martín, recordando a San Martín de Tours, el santo francés que pasó a la santidad allá por el 397. Dicha ocasión se festejaba o se recordaba sacrificando a un cerdo. De ahí que el sentido de la frase se extiende luego para graficar que a toda persona le llega su hora, entendiendo esta idea como el momento de rendir cuentas. A cada chancho le llega su San Martín y también su justicia. De esta forma, Miguel, he tratado, sucintamente, de dejar frases oportunas para utilizar con aquellos a los que le quepa el sallo. Que es un proverbio surgido de lo popular y que se refiere a que si alguien se siente aludido por algo, no debe tratar de culpar a nadie, sino que antes debe vestirse con sus propias culpas, ponerse el sallo. Podemos buscarlos libremente, a ver quién se lo prueba. Seguramente habrá coincidencias. Será de utilidad hacer este ejercicio para no olvidar sus nombres y pensarlo siempre en vosales. Ricardo Escaragliore, pensando en Voz Alta, en Semanario Ilustrado.